Una depuración urgente y un cambio de perspectiva que responda a la crisis de seguridad que vive el país es lo que se necesita al interior de las Fuerzas Armadas, según dos expertos en el tema. Los casos en los que la imagen de la institución quedó en entredicho aumentaron en los últimos años. En septiembre de 2021, un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue detenido en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi cuando intentaba ingresar armas y drogas. Enero de 2022, tres militares fueron detenidos en la provincia de Los Ríos con armamento, municiones y granadas. Mayo de este año, un militar en servicio activo de la Armada fue detenido en Durán tras enfrentarse a la policía. Ahora se conoce que era parte de una banda de sicarios y así los casos van sumando. Es decir, vemos que hay algunos elementos que obligan a que estas instituciones tengan que iniciar un proceso de autodepuración. Y si la autodepuración no es viable, desde su jerarquía mayor, que es el Ejecutivo, tienen que iniciarse estas acciones. Los tentáculos del crimen organizado se infiltraron ya en las instituciones y se necesita una reestructuración total para combatirlo. Aunque ahora el mensaje parece ser otro, dice Patricio Aro, experto en el tema. Hoy vemos claramente que las funciones se están autoeliminando, que una función se elimina o busca eliminar al presidente de esa función como tal. La otra función le suspende por 90 días al presidente de esa función. Entonces el Estado debe fortalecerse primero integrando las funciones y las funciones del Estado trabajando en contra de este mal, que es la inseguridad provocada por el crimen internacional organizado. Se está dando esa imagen y no solamente se está dando, sino que esa es la realidad. Al propio interior el Estado se está autodestruyendo. Es decir, está provocando llegar a la última etapa. Un cambio así necesita de firmeza y liderazgo. Tiene que ser liderado desde el Ejecutivo. Caso contrario, nosotros podemos presumir que hay un grado de complicidad debido a la indiferencia que han presentado. Esto potencialmente podría, podría digo yo en un momento determinado, crearse o sustituirse tanto el Ministerio del Interior cuanto el Ministerio de Defensa por un Ministerio de las Fuerzas de Seguridad del Estado o de Seguridad del Estado, de tal manera que se coordine la acción de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero se trata de comprender y reconocer que el enemigo no solo está en las fronteras, está también en las calles. Giovanna Ramos, 24 Horas.